Eeeeh... Esto es por aquella vez que te di con el... Taser pesado, ¿no? Trucazo, no quiero hablar contigo por ahora, ¿vale? Ah, vale, no te preocupes. Para proponer unas prácticas o así, ya que no hay aviso. Ah, no quiere hablar. La puta madre de miola. Vale, vale, no te preocupes. Venga, chao. Venga. Dete, pero yo no sabía que iba a doler. Me ha reventado, hombre. Pero que tengo munición. Pero ¿y tú por qué llevas esa pistola ahora? Pues yo qué sé. Pero no, méteme bien, méteme. ¡Isidoro! ¡Oh, tía! ¡Sóltame, soltame! ¡Cao en tu madre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Si es que es gilipollas, si es ir basta! ¡Yónicote! ¿Algún Z está disponible para una recogida? ¡Sí! ¡El Z de tu madre! ¿Me entiendes? ¡Tago en tu puta vida! ¡Está tu madre con la tribu Willy Wonka que nos va a buscar! ¡Cállate ya, pulito, coño! ¡Con su puta madre! ¡Hijo de puta, tío! ¡Es que es para matarlo, tío! ¡De verdad! ¡Qué hijo de puta! ¡Ahora tengo que estar aquí muerto, tío! ¡Duérmete, niño! ¡Duérmete ya! ¡¿Y cuándo se cambió el pelo?! ¡Que si no viene el coco! ¡Y al hijoputa este cuando se cambió el pelo! Nada, tío, lo de que a Gustavo lo tengan que hacer una puta estatua de... A mí ya me tienen que hacer una estatua más grande que la de Gustavo. La mía tiene que ser más grande. Yo creo que ya lo llevo aguantando yo más tiempo. ¡Se ha suicidado! ¡Se ha suicidado! ¡No, no, no! ¡Es que es gilipollas! ¡Sidoro! ¡Bájate, bájate por tu vida! Quiero que es el jefe. ¡Quítate la pistola! ¡Pero qué haces, tiene un poco ya! Pues igual sí soy yo, eh. Igual sí soy yo, eh. Igual soy yo. ¡Quitadme, que me muero! ¡Que me muero! ¡Pero bájate! ¡Socorro! ¿Cómo me voy a bajar, hombre, con la polla? ¡Esperate, te saco! ¡Esperate! ¡Socorro! ¡Te saco, te saco! ¡Te saco, te saco! ¡Isidoro! ¡Isidoro! ¡Tú me hiciste esto, ¿me entiendes? ¡Hijoputa! Espérate, espérate. Lo consigo, lo consigo, espérate, espérate. Lo consigo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Hay H50 para toda la malla. Solicitamos una recogida, por favor. Al siguiente también es lo mismo. ¡Pero para qué haces nada! ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? Mira, compañera, tengo esto de paintball. No me disparece. No, no, si esto no hace daño, mira. ¡Ah! ¡No, que sí que hace daño! ¡Que hace daño, que hace daño! No, pero ¿hace daño, que se ensuele? Eh, no vamos a poder subir al jefe a la patrulla. Mejor hay que llamar al médico. Voy a llamar al médico, ¿vale? Yo creo que sí podemos, ¿eh? Jajajajaja, tenemos el comisario poseído que nos menece. ¡Acompañada, si te duele! Hola. ¡Me he querido! ¿Pero se de paintball? ¡Me he querido! ¡Ahí me he! Vale, tengo una idea. Dime. No serás tan subnormal, ¿no? No serás tan subnormal, ¿no? A ver, si puedo. ¡Tú eres gilipo! Mira. Más, 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 no tienes. ¡Ahí va ahí! ¡Ahí va ahí! ¡Ahí va ahí! ¡A mí nadie me toca, me entiendes! ¡Me he destruido! Te repito. ¡Eres tonto, te lo juro! Es que eres tonto. ¡Chocorro! El compañero está muy enfermo. Vale, ya veréis. ¡Socorro! Ay. Que no nos suba, que no nos suba. Estoy yendo aquí, ya estoy yendo. Ay. Ya está, ya está. ¡No, no, no, no! ¡Pero llamar a un médico primero! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Isidoro, me mierda! ¡Bajar, bajar, bajar, bajar! ¡Isidoro, tu madre es una perra! ¡Isidoro! ¡Gilipollas! ¡Qué mentira! ¡Isidoro! ¡Pero, espera, espera! Tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea, tengo una idea. ¡Aurinsky! Dame paciencia, aparte de esos seis meses. Aparte de esos seis, dame paciencia. La madre que me parió, tío. Nada, y le iba llamando, iba llamando coches y me iba metiendo en todos los coches a que los reventaran. Ay, Dios mío. Me merezco, me merezco un busto, un estatua mucho más grande. ¡Flipollas! Ya estoy. Tenía que pegarme una guilla a los huevos. Ya estoy como nuevo. Hachos, culita sana, sanita la culita. La culita de trama. Sí, en verdad, era todo una broma, hombre. ¿Le salieron? ¿Le salió bien? Buenísimo. Gracias, doctora. Aquí atrás, hombre. ¡Pintuqui! Tía, para, tía, para, tía, para, tía. A ver, tía, dale duro, tía. ¿Cómo le has dado, tía? Estoy herido, ayúdame, por favor, bájate. No, tira, tira, tira. Trátame, trátame. Tira, 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 tira. Trátame, que me duele, que me duele, coño. A ver, ven aquí. Me cago. Al final cojo yo el coche. ¿Dónde estoy? Para, tía, que me meo, güey. ¿Dónde estoy? Que no me veo. ¿Dónde estoy? Ah, bueno. Isidoro, ahora que lo pienso, cada vez eres más feo. ¿Qué mierda? Adiós, tía. ¡Graciñas, hombre! ¡Ay, me destrozaron! Cuidado, tía, que me meo. No, no empieces con lo mismo. Venga, vale, vale, vale. Esto no, esto que es un bucle. ¡Despósame, despósame! Vale, a la vez, sí. Ahí va. ¿Qué haces, pues, a tuya? ¿Qué hace? ¿Qué hace, qué haces, qué haces? ¡Qué pedazo de puta! ¡Hostia, pero no me lo quitó! ¡No me lo quitó! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo quitó! ¡No me lo quitó! ¡No me lo quitó! Gracias.